Cuando esforzarte y sacrificar todo por un sueño, es lo que mejor sabes hacer. Cuando tu espíritu ha aprendido a no rendirse y seguir siempre hacia adelante, es tan difícil detenerte y tener que postergar tus objetivos. Esperemos que este sea el año donde todo este esfuerzo finalmente culmine de una manera exitosa. Dios me dio la oportunidad y la sabiduría de poder encontrar este camino en el deporte y que también un sueño de estar en una olimpiada, el cual yo creía imposible. Este es el año más emocionante que voy a vivir. Ya es como la recta final hacia el sueño que he tenido desde muy chiquita. Sabemos cuán complicado es para un atleta como tú dejar de entrenar y no ir a esa contienda para la que te preparaste por tanto tiempo. Pero sabemos también que si alguien está preparado para sobreponerse a la adversidad, eres tú, deportista guatemalteco. Las largas horas de práctica te han enseñado paciencia. En las derrotas has aprendido a levantarte y en las victorias a no conformarte. Este es tu nuevo reto y, como siempre, tu temple, tu disciplina y determinación para salir adelante serán ejemplo e inspiración para miles de guatemaltecos. Al final las cosas cambian, las condiciones cambian y lo único que importa es cómo uno se logra adaptar a ellas y hacer su mejor trabajo para afrontar estas nuevas condiciones. Ya llegará el momento de regresar a los gimnasios, a las pistas y a las canchas a hacer lo que más amas. Ya volverán las contiendas para mostrar tu excelencia. Y contigo volveremos también nosotros para apoyarte, para animarte y hermanarnos en la pasión por Guatemala, que el deporte despierta en cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!